Una explosión de color y ritmo en la tercera noche de carnaval. En total, más de 20.000 personas bailaron en las principales avenidas de Río, mientras otras 80.000 aparrotaban las gradas del Zambódromo en el carnaval más popular del mundo. Motivos tan distintos como la familia real portuguesa, los líos amorosos del rey Don Joao, hasta las rencillas con Napoleón o apuestas más sociales, como la lucha sindical del trabajador brasileño, representado con estas atrevidas bailarinas, fueron algunas de las imágenes de la velada. Y es que sin importar cuál sea el tema representado por cada escuela, lo que nunca falta en el carnaval de Río es la alegría y la música que contagian todos los rincones de la capital del Zamba.